Orain es una iniciativa de Tecnalia que pone a disposición de las pymes una persona responsable de innovación que se involucra en el día a día de la empresa. Su objetivo es implantar y sistematizar un modelo de gestión de la innovación ajustado a las necesidades, capacidades y recursos de la empresa de forma continuada. Solicitamos la iniciativa Orain de Tecnalia porque aunque la innovación era una constante y surgía de manera natural en la empresa, parecía muy interesante poder estructurar y poder tener una metodología para priorizar los distintos proyectos que teníamos dentro de la empresa. El hecho de tener una persona de Tecnalia con nosotros nos ha ayudado a priorizar y a establecer esa metodología que necesitábamos y nos ha permitido poner a la innovación en ese plano estratégico que es tan importante. A través de la iniciativa Orain de Tecnalia hemos dotado de estructura y de una metodología de actuación para focalizar sus esfuerzos en innovación. Durante la experiencia hemos abordado aspectos tales como la estrategia, la gestión del conocimiento, la identificación de ideas, vigilancia competitiva y gestión de proyectos. Además, hemos constituido un equipo interno multidisciplinar que será el encargado de liderar la gestión de la innovación en el futuro. Para mí la iniciativa Orain ha sido muy positiva. Creo que puede ayudar mucho a las pymes y sobre todo a las pequeñas empresas a ordenar y a establecer esa metodología necesaria para que la innovación sea un proceso mucho más fluido. Orain de Tecnalia